Muy buenas tardes a todos los que se encuentran presentes en esta mesa principal donde estamos convocando una rueda de prensa encabezada por nuestro alcalde Luis Pavoro, el comisionado de voceo dominicano Ramón Maltese, el peleador de voceo profesional Leil Guinejía y los demás que se encuentran aquí presentes. El motivo de esta rueda de prensa es para aclarar lo sucedido en la pelea del sábado donde fue víctima de un golpe ilegal, nuestro voceador Leil Guinejía en pulpo, donde no se tomaron las medidas exactas, donde el voceo de ser manera legal pasó a ser manera ilegal, donde estaban buscando un nocao firme porque no se logró la expectativa con ese golpe ilegal. Y hoy nos encontramos aquí con un comisionado de voceo Ramón Maltese y la prensa de Villa Altagracia, el alcalde Miguel Ángel, Newton Medina y representación de nuestra artista de la patria, Sergio Vargas, para marcar un antes y un después con lo que pasó el sábado con nuestro voceador. Muy buenas tardes y deseo a todos los que estamos aquí presentes por venir, apoyarnos y asistir. Muy buenas tardes y dándoles las gracias a todos los que estamos aquí presentes por venir, apoyarnos y asistir. Un saludo a la comisión de la patria, que nos ponen alcalde, por favor, el comisionado de voceo profesional, Ramón Maltese, el representante de la artista, Sergio Vargas, el licenciado Miguel Ángel Tejeda, dirigente político de Partido KM, y mi hijo, el voceador Leili y el grupo, el cual estamos aquí para decirle que en nuestras protestas por el combate que sostuvimos recientemente en Panamá, donde se estaba disputando el título internacional de la Asociación Mundial de Boxeros, el cual nosotros alegamos, porque es muy visible lo que pasó en la pandemia. Alegamos que eso fue un fraude compuesta por el árbitro, quien es un experimentado panilla en este asunto, pero obvió la regla que nos leyó antes del combate. Como se sabe, todo el que sabe de este deporte, de esta disciplina, un golpe duro es lo que era de espalda, un golpe bajo o en la nuca. El primero fue en la nuca. Segundo, comete un error todavía más grave, le daba de nuevo en la nuca y luego le da en el suelo. Eso es peinado por el boxeo profesional. Dentro de las leyes y las reglas, el peinado, el golpeado después de meter en la nuca. Automáticamente lo decalifican. En este caso, si me ha sido el nuestro, lo decalifican ahí mismo. Y luego le da el tercer golpe. Y como ustedes pueden observar en el video, yo subí en la segunda ocasión, que tampoco lo debía, porque saben que cuando uno sube, que no debía, es porque el mochador de uno prácticamente pierde. Pero él no hizo lo que tenía que hacer. Me dio que bajar para tratar de ver si, como ya le había estado al lado, para ver si le da un golpe legal, para legal que lo mostró legal, pero nunca llegó ese golpe legal. Entonces, todas esas son fallas, como estuve el árbitro, en una pelea que no estaba viendo el mundo entero. Y por tal motivo, nosotros estamos reclamando a, conjunto con las autoridades de nuestro país, en este caso a la comisión, que le va a dar más de calma. Así que, como ustedes van a ver, por su lado, 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 por su lado. Le do clima. 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 Si, ti. Les da Foi. Le do clima. Si, estoy dejando. Soy Lrość Mental. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le han dicho ellos? ¿No han recibido ninguna señal de que han recibido el mensaje y la protesta que se ha elevado aquí en la República Dominicana? Sí, naturalmente, ellos ya tienen no solo mi solicitud o nuestra solicitud basa en tema, sino también a través de las redes sociales y muchos medios de comunicación, tanto nacional como internacional, que ellos saben, las autoridades de que hay un error. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.